Bueno, quiero agradecer la invitación a participar en este seminario y lo único que siento es que la pandemia nos pida estar realmente en presencia, pero en fin, gracias a las tecnologías pues al menos podemos mantener la comunicación a distancia. Bueno, voy a hablar sobre las políticas de cuidado. El cuidado ha existido siempre, pero solamente desde hace 5 años más o menos que se ha convertido en un tema que está en las manifestaciones de las mujeres, que está en los programas de muchísimas ciudades que se declaran ciudades amigas de cuidado o ciudades cuidadoras y se le presta una atención mucho mayor en los medios de comunicación a partir de que tuvo lugar la pandemia, porque esto ha puesto de relieve muchas carencias, muchas aspiraciones, bueno, ha desbordado sentimientos en muchos casos y en estos momentos creo que es un tema de la máxima actualidad y todos tenemos una responsabilidad para tratar de que el cuidado sea un derecho respetado en todas las partes. El primer problema con que nos tenemos que enfrentar es definir qué es el cuidado, porque no hay dos lenguas en que signifique exactamente lo mismo ni casi dos personas que lo utilicen en el mismo sentido. Y esto, sobre todo a efectos de legislación o presupuestarios, nos plantea que tenemos primero que ponernos de acuerdo en qué queremos decir cada vez que usamos la palabra cuidados. En estos momentos incluso muchas compañías privadas, como por ejemplo compañías de seguros o compañías de mantenimiento de automóviles, están poniendo en sus eslogans militarios la palabra cuidar. Nosotros te cuidamos, nosotros cuidamos, bueno, pero ¿qué es cuidar? El cuidado, como decía antes, ha existido siempre, pero fundamentalmente era una función que la satisfacían las familias. Lo que es nuevo en el cuidado es que por una parte las familias han cambiado mucho. Ahora, aquellas familias extensas y relativamente jóvenes, en que había muchas personas para cuidar porque estaban en las edades centrales, jóvenes de la vida, eso ha desaparecido. Y también esos hogares numerosos en que convivían muchas personas y podían cuidarse unas a otras. Por otra parte, demográficamente, toda la población mundial ha envejecido. Solamente algunos países son todavía demográficamente muy, muy jóvenes, con predominio de la población infantil o de los jóvenes en su primera juventud. Pero para América Latina ya la transición demográfica está tocando a su fin en muchos países y empieza a haber una proporción muy alta de personas mayores que tienen dificultades para atenderse a las imágenes. También se ha producido un proceso de urbanización en el sentido de que las distancias entre hogares dentro de la misma ciudad pueden ser muy grandes, consumen gran parte del tiempo que podría dedicarse al cuidado de otros familiares. Y además, las mujeres, en buena parte también los hombres, pero fundamentalmente las mujeres, han expresado unos nuevos deseos de independencia, de incorporación al mercado de trabajo y en educación, que significa que están menos horas en los hogares y están menos horas disponibles para las funciones del cuidado a otros miembros de la familia. En esto, además, hay una tendencia a que se acentúen, porque en casi todos los países, como presupuesto o base para el desarrollo económico, para que haya más riqueza, que lleguen más ingresos a las familias, pues se está contando con que las familias sean multisalariales, o sea que varios miembros de la familia estén incorporados al mercado de trabajo, lo que deja reducido el número de horas disponibles para el cuidado. Si queremos hacer planes de cuidado, lo primero, como decía, es ponernos de acuerdo en qué definición vamos a dar. Pero, en segundo lugar, tendremos que medir, o sea, observar, construir indicadores, antestadísticas y, en tercer lugar, diseñar políticas de ejecución de cuidados y de valoración de si se están alcanzando o no los objetivos. Desde el ámbito sanitario, donde ahora, debido precisamente al envejecimiento de la población, cada vez hay más enfermedades degenerativas que duran muchísimos años, no se curan, solamente se mejoran los síntomas. Ha aparecido el uso de la palabra cuidado, sobre todo en el sentido de ayudar a personas que no pueden hacer por sí mismas las actividades de la vida diaria. Es lo que se suele llamar las AVD. Sin embargo, en los hogares no se entiende que cuidar sea solamente una persona que esté impedida por edad, porque sea muy pequeño, porque sea una persona enferma, o un anciano, a hacer las tareas básicas de la vida cotidiana, como comer por sí mismos, sus ritos cotidianos de higiene, moverse dentro del hogar o hacer algunas gestiones imprescindibles. Bien, estas AVD o actividades de la vida cotidiana, en los hogares se complementan con otras muchas funciones, como por ejemplo dar seguridad, dar compañía y atender a personas que podrían ocuparse de sí mismas, pero porque tienen una división del trabajo muy estricta o una división de los derechos, que no siempre es por obligaciones laborales, se consideran eximidas del deber de cuidar a otros dentro del propio hogar. Entonces, están liberados respecto a esta carrera. Entre los liberados, fundamentalmente, están los varones, los hombres, que están incorporados generalmente más al mercado de trabajo, pero no siempre, y también muchas mujeres jóvenes que están incorporadas al estudio o al empleo, en una proporción de su tiempo muy enhorada. De modo que, lo primero será ponernos de acuerdo en la definición. Yo propongo la definición que daba María Moliner en el diccionario de uso del español, cuando decía que cuidar es anticiparse a las necesidades de otra persona para evitar que le suceda un mal. Como ven, esta es una definición amplia, porque no solamente se trata de hacer algo concreto o de ayudar en las actividades, que antes hemos dicho, mínimas, de las AVD, sino que incluye anticiparse y evitar cualquier tipo de edad, o sea, es estar atento. Hay otro elemento que, por ejemplo, en Alemania, en la traducción germana, es muy importante, que es el elemento afectivo, que es simpatizar, tener una empatía con la persona que necesita el apoyo. Si incluimos todos estos elementos, nos encontramos con que hay personas que se pasan prácticamente todos los días, todas las horas de su vida cuidando a otras personas. Lo que probablemente es más interesante para el seminario de hoy es reflexionar sobre cómo encajan los cuidados en las agendas públicas, o sea, en las políticas, tanto a nivel nacional como a niveles territoriales o a niveles de municipios y ciudades. Porque los que tienen que tomar las decisiones políticas necesitan contar con todos estos elementos, que son definirse sobre qué llaman cuidado, después conocerlo, que generalmente se conoce muy mal, porque no hay estadísticas, porque la mayor parte de las estadísticas se refieren, en todo caso, al cuidado remunerado, pero no al cuidado no remunerado que se hace dentro de los hogares, y luego tienen que hacer diseños de esas políticas y evaluarlas, ver si se están haciendo. Por lo que se refiere a los indicadores, yo he tenido el placer y la responsabilidad recientemente de trabajar sobre sistemas de indicadores de cuidados en Colombia y en Argentina, por supuesto también en España y también en Portugal. Y es al principio un poco costoso, porque hay muy pocos indicadores que se hayan hecho expresamente para medir las necesidades de cuidados. Por eso hemos dividido los indicadores, una primera gran división, entre indicadores que se refieren a las necesidades de cuidado y indicadores que se refieren a la oferta o disponibilidad de cuidados. Los indicadores de demanda pueden ser o bien indicadores de demanda individual que se producen en las familias o bien indicadores de demanda política que se producen a través de las instituciones. Para los indicadores de la demanda de las personas, lo mejor es utilizar las fuentes demográficas. Y bueno, yo he tratado de hacer una escala que llamo la escala Durán, que empezó llamándose la escala Malví porque era una réplica de la escala de Oxford, pero es la que después adoptó la OCDE para medir las demandas en los hogares de bienes monetarizados. Y yo he pensado que era, en muchos casos, casi preferible no utilizar las escalas de bienes monetarizados porque en los hogares es más importante el tiempo, o por lo menos tan importante el tiempo como el dinero. Y en algunos tipos de hogares, y para algunas personas, sobre todo mujeres, es más importante la pobreza, la escasez, la necesidad de ayuda por la falta de tiempo que por la falta de tiempo. Esta escala es una escala de dependencia normal que mide la proporcionalidad entre los sectores de la población que en principio pueden ofrecer cuidados, que con datos de Naciones Unidas, básicamente son los de 15 a 64 años, y los otros grupos de la población. La diferencia respecto a una escala simple, una ratio simple de dependencia, es que hemos ponderado no solamente la proporcionalidad entre el volumen de personas en uno y otro grupo, sino que le hemos otorgado un peso distinto de necesidad de cuidados a cada grupo de edad de la población, a cada gran grupo de edad, porque al final hay que trabajar con escalas sencillas de aplicar y con fuentes como las de Naciones Unidas que estén disponibles gratuitamente y sistemáticamente para todo el mundo. De modo que el peso que les hemos dado es de tres puntos de demanda para la población menor de cuatro años o mayor de ochenta, de dos puntos para los, digamos, niveles intermedios de envejecimiento y de infancia y un solo punto, que es, para así decirlo, el canon, el modelo de referencia, para la población que tenga entre 15 y 64 años, que es el grupo para el que Naciones Unidas proporciona información para todo el mundo de modo muy fiel. Probablemente en muchos países como Uruguay o como España sería mejor referirnos a la población de 18 a 64, pero si lo queremos componer con todo el mundo resultaría muy trabajoso. Por eso hemos aceptado, digamos, las clasificaciones de Naciones Unidas para la población dependida. ¿Quién se ocupa fundamentalmente de satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Básicamente, las mujeres. Las mujeres son en todo el mundo y lo siguen siendo incluso en los países más, digamos, modernos o modernizados, que son probablemente las socialdemocracías escandinavas. Pues incluso allí la mujer es quien más se ocupa de producir cuidados para satisfacer la demanda de cuidados de todos los ciudadanos. Pero hay muchas diferencias en este país y de clase social a clase social, de región a región, incluso de ideología política y de la política. En algunos contextos, en algunas épocas incluso, se considera que, por ejemplo, el cuidado de los niños debe hacerse básicamente en casa hasta que tienen 5 años. Mientras que en otros sitios se considera que es un cuidado al que debe aportar mucho la sociedad y, por tanto, deben organizarse servicios, no ya para de 3 a 5 años e incluso para antes de los 3 años, de modo que sea casi un ejercicio de libertad de los padres, que los niños estén en casa o que estén en guarderías de buena calidad, atendidas por servicios públicos o por servicios privados. En cuanto a los mayores, también hay enormes diferencias de país a país. Por ejemplo, dentro de Europa, Suecia entiende que tanto niños como mayores no deben ser una responsabilidad única de las familias inmediatas, pero, en cambio, en Alemania se entiende que los mayores no deben ser obligatoriamente cuidados por sus hijos y hay servicios públicos que ofrecen cuidado, en tanto que los niños sí entienden que deben ser cuidados por los familiares inmediatos y, sobre todo, por las madres. España tiene una posición intermedia, ha desarrollado bastante los servicios de cuidado infantil y, en cambio, es mucho más pobre en el cuidado de las personas mayores, donde todavía predomina la idea de que mejor en casa y hay algo más de 300.000 personas en residencias de mayores, pero no es un porcentaje muy elevado respecto a los más de 9 millones que hay de personas mayores de 65 años. Los sistemas de indicadores, como decía, son, por una parte, indicadores de demanda y, por otra parte, indicadores de oferta. Los indicadores de oferta, por una parte, tienen en cuenta la población que, por edad o porque no está íntegramente dedicada al mercado de trabajo, tiene potencial para dedicarse a curar, pero también están todos los servicios públicos y los servicios privados. En los servicios privados hay que separar los que son autos, como diríamos, trabajadores por cuenta propia y los que son ofertas institucionales. En toda América Latina tienen una enorme importancia los trabajadores asalariados del hogar, en motocicletos se llaman empleados de hogar o servicio doméstico, porque, aunque entre sus funciones esté casi la más frecuente, la de la limpieza o mantenimiento del hogar, sin embargo desempeñan también muy importantes servicios de cuidado. Y suelen estar en el escalón más bajo del mercado laboral, en cuanto a salarios, derechos de todo el mundo. Es una reivindicación que estos trabajadores mejoren sus condiciones. Pero en la estructura económica de todos los países, prácticamente de América Latina, se produce, y sucede igual en Europa, evidentemente, y también en Estados Unidos, prácticamente en todo el mundo, sucede que los servicios de cuidado se consideran servicios de consumo final. ¿Y qué es esto lo que quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si se produce en el hogar, vamos a suponer, un plátano o una naranja o, no digamos, algo de orfebrería, eso puede venderse en el mercado. Y, por tanto, se puede decidir sobre el precio que tiene según a cuánto pueda venderse después en el mercado. Sin embargo, los servicios de cuidado son finales en el sentido de que después no se revenden. Podríamos pensar que, por ejemplo, los cuidados de los niños, a largo plazo, sí se revenden, porque los servicios que han recibido repercutirán después en una mejor integración en el mercado laboral. Pero los servicios de los enfermos, sobre todo de los enfermos con enfermedades crónicas, degenerativas, que no van a curar, y los servicios para las personas mayores no revierten después al mercado. Y, por tanto, en ese sentido son un coste y no una inversión, aunque desde el punto de vista del bienestar colectivo sea una inversión imprescindible y, además, muy valiosa, que produce unas mejoras en la calidad de vida de esos grupos, pero también de toda la colectividad, que son notables. ¿Cuánto puede crecer la demanda de cuidados? Pues la demanda de cuidados es infinita. No tiene que ver. El límite se lo pone la oferta. La oferta pública, la oferta privada, la oferta de cuidados dentro de los ciudadanos. ¿Por qué digo que no tiene límite? Pues porque el cuidado puede ampliarse indefinidamente tanto en la cantidad de servicios que se ofrecen como en la frecuencia con que se ofrecen y en la calidad con la que se ofrecen. Pongamos, por ejemplo, el servicio de alimentación dentro de los hogares. Desde un bocadillo, un sándwich súper simple, que nada más sea un pan comprado y una lata recién abierta de sardinas, por ejemplo, hasta una comida de celebración de un año nuevo, una navidad, que es tan rica, tan compleja, que lleva tantísimo tiempo. O desde el cuidado de un niño que fuera nada más procurar que no se caiga y no se haga una herida, hasta el cuidado que consiste en hablar con él, acompañarle, buscarle amigos, buscarle actividades que le enriquezcan, formarle, disciplinarle cuando hace falta, etc. La gama es extranjera y cuando es el mercado quien se encarga de cuidar, el mercado busca un beneficio y si no le va a producir un beneficio, no va a entrar en el sector del cuidado pagado, del cuidado a través del mercado. Cuando entra el mercado en el cuidado, únicamente cuando las personas que lo van a recibir tienen dinero para pagar esos servicios o cuando otras personas o las administraciones públicas pueden pagar por esos servicios. Por ejemplo, en estos momentos, la gran línea en la que se están produciendo cambios es el cuidado de las personas mayores, porque al envejecer las poblaciones hacen tantas servicios nuevos que no estaban previstos. Pero en América Latina tampoco hay estados fuertes que tengan servicios de protección social muy eficaces y que cubran a toda la población. Y tampoco hay una tradición de ahorrar de modo importante para poder pagar servicios privados cuando llegue la edad avanzada en que no puedan cuidarse de las mismas las personas. Esto es una complicación considerable. Recientemente, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social hizo unos seminarios, igual que lo ha hecho la CEPAD, igual que lo ha hecho las mujeres, igual que lo han hecho muchísimas otras entidades en las que se planteaba cómo vamos a garantizar el cuidado, sobre todo después de una pandemia en la que hemos tenido pérdida de empleos, ruina de muchas empresas y una bajada espectacular de los ingresos del Estado. Yo no conozco muy bien la situación en Uruguay en estos momentos, pero puedo decir que para España, por ejemplo, algunos cálculos cifraban una pérdida del 18% de los ingresos del Estado como consecuencia de que ha dejado de poder cobrar impuestos porque el mercado de trabajo se ha parado y las empresas han tenido poca actividad. Ha habido que pedir préstamos internacionales fuertes y además se han generado muchas demandas nuevas, incluso en un sector como el sanitario, todavía no sabemos, después de que ha habido que dedicar casi todos los recursos a los enfermos del coronavirus durante año y medio, todavía no sabemos cuánto será la factura del cuidado de los enfermos con complicaciones neurológicas de larga duración como consecuencia de la COVID. Yo creo que están empezando a acercarse los minutos del final de esta intervención. El cuidado en estos momentos es un tema crucial, pero un tema que no tiene una solución fácil y para resolverlo hace falta fácil. Muchos, muchos pactos, porque no tiene sentido un cuidado que no sea sostenible. Y para conseguir la sostenibilidad del cuidado tiene antes que lograr un fuerte apoyo social y un acuerdo entre las instituciones. El mercado en estos momentos, salvo con la educación infantil, no tiene, y a través de las empleadas no tiene una respuesta ágil para el cuidado de la mayor parte de la población, porque la mayor parte de la población no tiene recursos como para pagar un cuidado caro, por lo que el mercado está centrándose en servicios que son, por así decirlo, más especializados y que son poco frecuentes. Lo verdaderamente caro son los servicios para atender personas que van a necesitar atención las 24 horas del día, los 365 días del año, que son fundamentalmente los enfermos crónicos graves y dependientes. Para enfrentar este desafío, que por otra parte hay que agradecer que se presente, porque será sobre todo en las sociedades que consiguen tener a viejos. Hace falta redefinir las prioridades del presupuesto público y de los presupuestos privados. ¿Queremos o no queremos resolver el tema del cuidado? ¿Queremos sociedades solidarias en las que las personas, o bien los niños, o bien las personas enfermas, las personas de edad ya avanzada y frágiles, puedan tener la tranquilidad de que sean cuidados? ¿O preferimos una competencia dura, que en algunos lados positivos, evidentemente, pero que deja en margen a buena parte de la población y cada vez más a medida que esa población se ejerza? Si queremos realmente ofrecer servicios de cuidados para toda la población, tenemos que diseñar políticas en las que se redistribuya la carga del cuidado dentro de los hogares, para que no sean fundamentalmente las mujeres y las niñas, en muchos casos, quienes se ocupen de satisfacer la demanda de todos los demás. Tenemos que empujar a la empresa para que invente, muchas empresas son muy creativas, gracias a eso sobreviven, para que inventen servicios que sean accesibles para la mayor parte de la población y no solamente para las rentas altas. Y, por supuesto, tenemos que pedirles a los representantes políticos, a los gestores de los presupuestos públicos, que ordenen sus prioridades y que nos lo digan con claridad, que no nos cuenten bonitas historias, lo que en nuestra jerga de especialistas llamamos el escaparatismo o el clienterismo, ofreciendo servicios que son sobre todo un poco de palabra, pero que no son realmente eficaces y que no llegan a la mayoría de la población. Afortunadamente, cuando tenemos la posibilidad de votar, pues también tenemos la posibilidad de decidir, en cierto modo, de hacerle propuestas y exigir que esas propuestas se escuchen a nuestros representantes políticos. Por ahora, los que cuidan y los que necesitan ser cuidados no son un agente político de primera manía. Por eso he diseñado el concepto del cuidadoriado. El cuidadoriado es la clase emergente cada vez más numerosa, más desvalida, incluso en las sociedades más desarrolladas. Pero es algo que está sucediendo en todo el mundo a medida que envejecemos. Pues el cuidadoriado está compuesto, como digo, por las personas cuya función dentro de la estructura productiva es principalmente cuidar. La mayor parte son mujeres, la mayor parte no reciben ningún ingreso ni están cubiertas por la seguridad social, por lo que cuando ellas mismas envejezcan, estarán en una situación de pobreza y de dependencia económica muy fuerte. Y también pertenecen a este grupo gran parte de las mujeres inmigrantes que se dedican a cuidar. Es un colectivo que tiene en conjunto peores derechos que la mayor parte de los asalariados y de los ciudadanos. Las autoridades tienen que decir en cada país cómo quieren tratar al cuidadoriado. Pueden reconocerle que es un actor potencialmente político de primera magnitud. Pueden reconocer que la prosperidad y el bienestar de todos los demás está basado en que existan las personas que cuidan. Tienen que reconocer que estas personas personas que cuidan no solo lo hacen por afecto, que la mayoría lo hacen por afecto, sino que también tienen unas necesidades materiales y de apoyo y de reconocimiento social que por ahora están muy mancitas. En fin, tienen que saber si quieren favorecer que el autoritario se convierta en un interlocutor válido o prefieren desgregarlo con pequeñas recompensas en múltiples asociaciones con poca capacidad de reacción, de liderazgo, de convocatoria, incluso si fuera falta de confrontación respecto a quienes no aborezcan este reconocimiento de los derechos, tanto de los cuidados como de los cuidadores. A mí me gustaría evidentemente que el curatoriado gane la fuerza que necesita para representar a aquellos que no podrán en el mercado conseguir los cuidados que necesitan. Pero esto requiere que haya liderazgos, que requiere compromisos, requiere pactos y lo único que puedo desear a quienes participan en este seminario es que logren esos compromisos, esos pactos y esos liderazgos, porque de lo contrario son el punto débil por el que quiebra la estructura y no hay por qué creer que por inercia la situación tanto de quienes necesitan como de quienes ofrecen cuidados vayan a mejorar en los próximos años. Solo mejorará su situación una voluntad definida y eficiente por parte de quienes rigen cada país, cada ciudad, incluso cada barrio, de ofrecer estos cuidados que, a mi modo de ver, son parte de la calidad de la vida cotidiana. Y nada más, muchas gracias.